Bienvenidos a Debates CNS, donde su opinión cuenta. Hoy desde acá en la carrera quinta con calle 60, en el 5 de mayo, 2 y media de la tarde, aquí encontramos, viene la marcha, la marcha de los transportadores, los camiones, acá vienen a saludar el epicentro de la marcha, están todas las fuerzas sociales de Ibagué y el Torima, acá están, van a saludar a todos, van a saludar a todos, las personas, eso, eso, eso. Vamos a dejarlo con el sonido ambiente. Recuerden que ellos son los bolqueteros, ya, Carlos, son los bolqueteros, porque hay una distribución de mulas, bolquetas, carrotanques, ahora les tocó a los bolqueteros. Bueno, de todo, de aquellos que trabajan a nivel rural, en el municipio, y las zonas apartadas, prácticamente, de la ciudad, hacen parte también, y aquí están presentes, apoyando este paranacional, así como lo han apoyado todo tipo de gremios transportadores, inclusive hasta los taxistas, han estado protestando también esta semana, que han unido a este paro nacional, y bueno, es una demostración de cómo Ibagué ha estado presente, y lo hace toda esta semana, desde el día 28 de hoy, aquí en la ciudad, apoyando este paro nacional, en todas las campos de nuestra sociedad, estudiantes, docentes, trabajadores, ellos hacen parte de esta demostración para decirle a este gobierno, rechazantes, todas estas medidas arbitrarias que valen contra de la población, sobre todo, de tratos 1, 2, 3 y hasta 4. Bien, Carlos, ahora, si usted gira la cámara, Carlos, allá encontramos, allá encontramos la, la, también juventud, vea, esto es pura juventud, la juventud que es la que ha enfrentado este paro tan importante, mire, allá están ya listos para, para que salgamos en las cámaras, eso, ahí acá, para que saluden a las cámaras, vea, eso, está en Colombia, allá está la gente, vea, la gente joven, la gente joven le ha dado este impulso al paro, y es un paro que se lleva al 3 de la tarde en sana paz, todo el mundo bien, todo el mundo respetando, respetando, respetando a todos, ahí, eso, hay jóvenes, se ve, juventud, todos, estratos, todos, acá están todos, todos representados, estratos, juventud, vejez, de todo, entonces, esa es la invitación que nosotros hacemos a todos ustedes, para que iniciemos desde ya, este recorrido por, por la, por el 5 de mayo, 5M, es porque ya vamos a meternos ya al corazón de la, al corazón ya del, de la marcha, aquí estamos tomando como los, como por, por los laditos, y vamos ya a entrar. El pueblo nacional, que viva, que viva, que viva la salud, no queremos que nos apliquen la ley 020, la necesitamos, como nosotros trabajadores de la salud, como el pueblo colombiano, los usuarios, nos interesan los usuarios, no nos van a quitar ese derecho. ¿Qué tiene que decir frente, su nombre, su nombre cuál es? Mi nombre es Luz Estela Medina Ramírez, estábamos en la unidad de salud de Yuaguay, aquí, lastimosamente, estamos las dos nomás, porque no nos dejaron salir los compañeros, pero aquí combatimos por todos los que no pudieron. Pero las dos es suficiente con esa fuerza que tiene tan tenaz. ¿Y cuál es un nombre? Mi nombre es Melvadezma González, de la unidad de salud Yuaguay, luchamos para que el proyecto de la reforma segunda y la ley 010 del 2020. Oiga, esa ley también es de Donina, ¿no? ¡Brava, brava! ¡Claro! ¡Acaba con todo mundo! Si usted tiene azúcar, usted la consiguió comiendo dulces, entonces usted tiene que aportar, porque no va a responder la empresa aseguradora de salud suya. Si usted está en silla de ruedas, usted tiene que pagar. Entonces, ¿a dónde vamos a dar? Ya se devuelven las EPs que se han robado tanto, se devuelven unas aseguradoras para que queden con más plata todavía. Por eso es que yo digo... Es un cáncer, ¿no? Y lo voy a decir aquí claramente, le guste al que le guste y al que no le guste. Si esto nosotros no lo levantamos, con Gustavo Petro nos va a llevar el que nos trajo. No, con la sociedad. Sí, pero con la sociedad, la sociedad. Sí, 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 pero lo único es acabar las EPs, que no las coja el gobierno, que no saquen chanchullos ahí, porque eso es lo que están haciendo. Pero la sociedad civil tiene que valer. ¿A qué ha valido la sociedad civil? La culpa es del mismo pueblo, por elegir gente sin vergüenza para que nos den en la cabeza. O sea, yo no voto por congresistas, no voto por presidente, pero desafortunadamente me toca que vivir las mismas consecuencias. Si nosotros los colombianos no nombrábamos todos estos sinvergüenzas, les aseguro que seríamos un país mejor. Pero nosotros somos los culpables. Y estamos aquí en la lucha, a pesar de que somos conscientes de que somos el mismo pueblo colombiano que llevamos todas estas manadas de sinvergüenzas, no solo a comer, sino a ponernos las leyes en contra del pueblo. Bueno, muchas gracias. La lucha continúa entonces. Bueno, sí, señor, continuamos. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! Oiga, ¿le faltó? No, ¿le faltó? ¿Hasta siempre, comandante? No, 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 no. No, pues Fidel Castro. Es el derecho de Fidel Castro. Y el Che Guevara, por Dios. Dejémoslo, déjémoslo. No, no, venga, venga. Venga, le digo. Es que hay hombres que nos han enseñado la dignidad que no tenemos, que es el Che Guevara, Camilo Torres y Fidel Castro. ¿Qué es lo que le falta al pueblo? Dignidad. Al derecho de pertenencia, de valores vales, es que soy yo, yo y yo. Exacto. Muchas gracias. ¿Listo? Y no le detemos, no le detemos. Oiga, recuerde, recuerde que nos dieron tan duro que hasta el miedo se nos quitó. ¡Oh! Claro, sí. Ni de para atrás ni para coger impulso, seguimos con el paro presente hasta que hundamos estos medios delante. ¡No, no, no! Mediós creen el gobierno que nos quieren matar, silenciosamente. Bueno, Luis Fernando, estamos ya alrededor de las 3 de la tarde aquí en este sitio tan importante, junto a la Panamericana, por la Quinta, donde ha aglomerado mucho la gente y la participación de todos los gremios. ¿Cómo ha visto la respuesta general de todas esas agremiaciones que están participando en este paro nacional? Pues la respuesta es contundente. Se han visto todas las manifestaciones culturales, los artistas, los poetas, los taxistas, los camioneros, los docentes. Se está viendo que realmente hay un descontento total de la ciudadanía ibaguereña. ¿En qué aspecto usted está apoyando en el día de hoy de las agremiaciones? Bueno, ¿en qué aspecto en las agremiaciones? ¿Por qué? Porque salimos a la calle a manifestarnos porque hay un futuro por delante que le espera a los muchachos que no es muy halagador, lo cual hace que nos manifestemos como docentes y como profesores que somos los que tenemos nuestra gran responsabilidad de educar al pueblo colombiano. Fernando, hemos visto una respuesta masiva esta vez en este paro a la juventud, a esa juventud que algunas veces ha participado, pero hoy ha tenido una respuesta contundente a nivel nacional. Sí, realmente se están viendo cómo el pueblo sale a las calles, porque realmente el pueblo no aguanta más. Vemos cómo está más la salud, la educación cada día empeora, y unos se empobrecen más y otros cada vez más ricos. Bueno, muchas gracias Luis Fernando. Listo, ok, gracias. Su nombre, por favor. Ernesto Quintero Saavedra. Bueno, Ernesto, veo que usted está participando igual que la mayoría del pueblo colombiano, colocando la bandera al revés, ¿no? De rojo para arriba. ¿Qué significa eso? Eso significa que la comunidad internacional debe darse cuenta de las atrocidades que se están cometiendo aquí con nuestra juventud y nuestro pueblo colombiano, es decir, de que estamos patas arriba. Y además que se ha derramado mucha sangre esta vez, injustamente como siempre, pero esta vez hemos visto respuestas a nivel nacional, cómo ha habido atropello y violencia por todas partes, ¿no? Sí, generalmente la violencia se está dando por todos los lados. Y esta bandera pues representa el rojo primero, que es la sangre, que se está cayendo a costa de las balas asesinas de la policía, del ejército y de las fuerzas oscuras de la sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros los docentes y todo el pueblo colombiano salimos precisamente a protestar contra esas medidas arbitrarias del gobierno de Iván Duque que tiene al pueblo agobiado. Por lo tanto, invitamos a todas las personas, a todo mundo, de que salga y se manifieste. Los hechos vandálicos que se dan generalmente es porque hay personas infiltradas del mismo Estado, de la misma policía, que provocan esos hechos para desvirtuar las movilizaciones pacíficas de las personas que están exigiendo derechos que necesariamente hay que exigirlos. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Bueno, en todo caso, que estén muy bien. Y felicitaciones a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en esta manifiesta del pueblo colombiano. Bueno, la juventud presente aquí en esta gran marcha, en la carrera quinta con 60. Ahí vemos cómo ellos están mirando aquí desde este espacio. Igualmente, yo me puse a la altura para conversar con ellos y preguntarles ¿cuáles son las impresiones del día de hoy de ustedes participando en esta gran marcha nacional? Con un nombre, por favor. Hola, mi nombre es Valentina Cartagena. Bueno, Valentina, ¿cuál es la impresión que ha tenido hoy y la respuesta de toda la población ivo-greña? Pues creo que todos nos hemos esforzado por mantener la marcha muy pacíficamente. Es muy lindo poder observar que en paz podemos lograr muchas cosas y luchar por lo que nos merecemos. Creo que ninguno de nosotros los que estamos aquí quiere que nos maten o que nos sigan acribillando o simplemente nos retengan de nuestros derechos cuando todos los días nos esforzamos por estudiar y por salir adelante. ¿Estudió en la universidad o en qué parte? Sí, señor, estudió en la universidad. En la universidad. Bueno, ¿y ha visto la respuesta a los universitarios? Supongo que sí, ¿no, Valentina? Sí, señor. Pues muchas universidades, nuestra universidad no nos apoyó, pero pues decidimos salir a marchar porque creo que esto nos compete a todos. El hecho de no haber salido de la universidad no nos hace que no nos importe esta situación. Bueno, Valentina, ¿su novio, su amigo, su familiar? Amigo, mi amigo. ¿Amigos? ¿Cómo es tu nombre? No, pues la verdad, mi nombre es Santiago y pues no muy contento, la verdad, por los resultados que hemos logrado el día de hoy. Una marcha muy pacífica, la verdad, muy pacífica. Todos marchamos bien, contentos y todo y pues no al paro. Bueno, ¿y cómo nos ha dolido a nosotros, a todos nos ha dolido la muerte del joven que en este lugar fue abatido, cierto? Sí, obvio, es una muerte, pues, así, muy trágica porque, digamos, el joven era un pelado de bien, era un pelado de bien y, pues, de morir de esa manera, pues, no es justo, la verdad. ¿Qué le dicen en la casa? ¿Lo apoya para salir a manifestarse? La verdad, pues, mi casa, pues, no es como la pollo tan mutuo, digamos, que salga, 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 sino que ya es como que soy yo, digamos, el que yo quiero, no, voy a salir y salgo, listo. Y no, ese es el valor que han tenido muchos jóvenes en la ciudad de Ibagué y eso lo ha valorado mucho la población colombiana, sobre todo la gente adulta. Esta vez ha tenido más respuesta de parte de los padres, de los familiares, a que los jóvenes participen, ¿cierto, Valentina? Sí, señor, pues, mi mamá nunca me deja salir a estas cosas y, pues, hoy estoy aquí. Bueno, ¿y qué le piden al gobierno en este momento tan importante para el país? Que nos dejen de matar, porque solo estamos luchando por nuestros derechos y por lo que merecemos. No me parece justo que por luchar cada día nos estén, pues, violentando. Bueno, muchas gracias, Valentina, y al joven Santiago, vale, su gusto. Bueno, mira, ahí las imágenes, vamos a leer lo que dicen los... Los chiles, tenemos más huevos que el gobierno nacional. Venga, 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 no le quitaré a mis hijos el privilegio de pelear por sus sueños y su futuro, pero si necesita refuerzos, aquí está lista para entrar a la acción. ¿Y cuál es la acción suya? Defender a mi hija hasta la muerte, defender los sueños de ella, incluso los sueños míos, porque soy una trabajadora, soy independiente y lucho por mis sueños y los de mi hija. Bueno, ¿qué son los cheerleaders? Los cheerleaders son jóvenes porristas, incluso hay niñas de selección Colombia, niñas que representan al Tolima, muchachos emprendedores muy sanos, y son porristas de alto extremo, eso quiere decir cheerleaders. Bueno, ¿y qué pronunciación le quieren hacer a este gobierno ante esta situación que estamos padeciendo todos los colombianos? Queremos pedirles y exigirles el respeto a la vida, el respeto a la dignidad, que se valoren los sueños de los muchachos, que les den más oportunidades a ellos y a nosotros los padres para sacarlos adelante, eso exigimos. Bueno, muchas gracias y a ponernos en acción como padres. Bueno, señor, así sea. Bien, miren, estas son las impresiones de padres de familia que salen con sus hijos apoyando a la silla, eso es las impresiones que podemos ver aquí en este lugar, cómo se participa con este tipo de show, por decirlo así, esos números que hacen ellos como porristas. Entonces, vamos a continuar en otro sitio, recogiendo las impresiones aquí en este lugar de la carrera quinta con 60. ¿Su nombre, por favor? Oscar Humberto Méndez González. ¿Néstor? Oscar Humberto Méndez. Oscar Humberto, bueno, bienvenido Oscar Humberto. Gracias. ¿Cómo ha sido la respuesta el día de hoy participando aquí en este lugar tan importante de la ciudad? Me parece muy bien participando sin violencia, con paz. Yo creo que todos podemos marchar, pero con paz. No tener que pelear ni con la fuerza pública ni con nadie. Para poder pedirle a la nación o al gobierno, hay que pedirle en paz. Oscar, hemos visto en las redes sociales como la gente ha tenido respuesta exigiendo el Estado y gobierno y sobre todo cuando usted habla de violencia, hemos visto que esa violencia no está aquí en este lugar. Claro, es casos aislados donde no tienen que ver con las familias de bien, que son las que están marchando, las familias que quieren paz, como usted lo dijo, sino que son personas que podemos decir que son infiltradas. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas que han participado con violencia? Que esas personas que vienen acá no son bienvenidas a nuestro paro, a nuestras marchas. No son bienvenidas y aquí no las vamos a aceptar. ¿Qué vamos a aceptar a la gente que viene a marchar, a pedir al gobierno en paz? Nosotros, el sindicato de nosotros, UNED, del Tolima, siempre salimos a ese en paz. Si pudiéramos abrazar a un policía que también es hijo de nuestro pueblo, lo abrazaría. Bueno, Oscar, ¿hasta cuándo va este paro? Hasta que FECODE y las organizaciones nos digan, porque este paro va indefinido. Hasta que no tumben de toda la reforma tributaria y los camioneros, no vamos a unir más al paro. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, que muy amables y todo. Me lo bendiga. Por la salud de nuestros usuarios, protestar en defensa de nuestros derechos no deberá costarnos la vida. Soy hija de policía, pero también del pueblo y por eso lo defiendo. Yo también soy hijo de policía. Este cartel no dice nada como Duque. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando y luchando por país. Bueno, voy a dirigir aquí, porque coincidimos aquí ante cámaras. La policía ha sido protagonista esta vez y sabemos que son más los buenos en las fuerzas militares que pocos aquellos que han participado a favor del gobierno, prácticamente haciendo lo contrario que es lo que nosotros pedimos, que es paz. Entonces, expresémosle a ellos para que ojalá bajen los brazos, bajen la violencia y que participen en paz, en prueba de la población. ¿Cómo es tu nombre? Laura Camila Díaz. Laura Camila. Entonces, ¿qué le dice a esos que están allá en las fuerzas militares que la mayoría están participando bien, pero algunos que no están participando de la manera, como decimos aquí en este aviso, que hay que hacerlo con paz? Deberían de ser conscientes de que están usando la fuerza que ellos tienen contra el pueblo y no debería ser así. Deberían antes defendernos, ya que bastantes personas están haciendo la marcha pacíficamente. Bueno, muchas gracias, protestar en defensa de nuestros derechos no deberá costarnos la vida. ¿Cuál es el derecho más fundamental que tenemos que nosotros protestar? La vida, derecho a la vida y la salud. Por eso estamos aquí como Fundación Manos a la Obra, defendiendo nuestros usuarios, nuestros pacientes que viven con el diagnóstico de VIH-SIDA. Necesitamos que esta reforma se mejore, porque todos, independiente de que tengan VIH o no, algún día nos vamos a enfermar. Por eso queremos la reforma para la salud. ¿Cómo es tu nombre? Adriana Pérez, directora de la Fundación Manos a la Obra. Gracias, Adriana, por estar presente aquí. ¿A dónde queda la Fundación, Adriana? Queda en Jardín Atolsura, detrás de Home Center. Ahí estamos ubicados. ¿Y cuál es el objetivo de la...? Trabajar por la calidad de vida de los usuarios que viven con VIH-SIDA en Ibagué, en el departamento del Tolima. ¿Algún correo o alguna...? Claro que sí. Fundamod, arroba, fundamodcolombia, arroba, homemail.com. Bueno, muchas gracias. Por la salud de nuestros usuarios. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa Mendoza. Bueno, Vanessa, ¿cuál es lo que a nosotros los colombianos nos afecta? Bueno, creemos que la salud ha sido muy importante también para todos los colombianos. Completamente, sí. No, dentro de la reforma que se plantea de la 010, pues no estamos de acuerdo, porque pues no es justo que como ciudadanos estemos pagando por diferentes patologías a las cuales pues no sabemos en qué momento nos va a llegar alguna y si no la pagamos, pues sencillamente no nos van a atender. Entonces, pues no nos parece justo dentro de esta reforma que se plantea. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes como están en el grupo, le vamos a decir al país, manos a la obra. Bueno, uno, dos, tres. ¡Manos a la obra! ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Daniela, bueno, en este momento que están descansando, están haciendo recreación, ¿qué es lo que están haciendo? Porque yo veo que eso es parte también de la actividad de estar aquí presente. Ah, pues la actividad era después de la movilización, llegar al plantón donde pasaron los hechos de Santiago y aquí hacer como homenaje a él. ¿Homenaje a Santiago? Sí, señor. Bueno, yo le preguntaba ahorita a una chica también, que esto ha sido muy duro para el pueblo ibadereño y en general el país. ¿Qué mensaje le deja a ustedes los jóvenes, sobre todo, una vida perdida así, de esa manera tan infame? Pues que no deberíamos rendirnos ni tener miedo por algo que pasó, que no fue culpa de él, fue culpa del Estado y de lo que mandaron a hacer. ¿Ha salido más, ha sido más la respuesta de los jóvenes? No, no ha sido más la respuesta. O sea, antes nos motivó a seguir, a no quedarnos callados. Este motivo ha sido con más respuesta, ¿no? Exactamente, sí. Eso nos ayudó a incentearnos más y a no dejar que nos lleguen oprimiendo. Es como homenaje, ¿qué quiere decirle al país? Que sigan luchando, que no se dejen amedrentar por la fuerza pública ni por nadie, porque nosotros necesitamos la cara delante de nuestro país, y si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Bueno, ¿está de acuerdo que ustedes los jóvenes tienen que hacerlo? Obvio, en cualquier sentido, todos los jóvenes tenemos ese derecho de demostrar nuestra libertad, expresarnos y darles a todo el pueblo, demostrarle a todo el pueblo colombiano, de que sí se puede generar un cambio pacíficamente, no importa cuánto nos amedrante la fuerza pública, no importa cuánto nos quieran reprimir, nosotros siempre responderemos de la misma manera, con libertad y con expresión. De una manera pacífica. ¿Cuál es el cambio que le espera de este gobierno? No, pues de este gobierno ya no puede esperar más, lo único que queda es lograr un cambio verdadero dentro del país, logrando que los grandes dirigentes se caigan, o sea, no hay de otro, porque si seguimos lo mismo con los mismos dirigentes, no va a continuar, pueden haber las mismas leyes, pero si los mismos que están arriba siempre van a estar ahí, siempre van a haber leyes como esta, siempre van a haber reformas tributarias de este tipo. Bueno, ¿ustedes representan alguna universidad? ¿A quién se mueve? Yo soy de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Iberiana? ¿En Bogotá o aquí ni va a qué? No, en Bogotá. Ah, bueno, ¿y usted? Universidad del Tolima. Ah, bueno, el Tolima presente. ¿Y la de Adriana? ¿Cómo es su nombre? Esteban Ramírez. ¿Qué sé? Javer San Yañez. Bueno, muchas gracias, esperamos que estos mensajes le lleguen a todos los jóvenes para que no solamente esta vez estén presentes, sino ojalá todas las veces donde la mayoría de la sociedad se sienta vulnerada, afectada, como ha sido esta vez. Entonces, a luchar, a seguir luchando. Así es, a seguir luchando. A seguir luchando. A seguir luchando hasta que se logre el cambio. A seguir luchando. El proyecto de ley 010, que reforma el sistema de salud de los colombianos y acentúa aún más la privatización, que nos tiene en crisis hasta ley 100. Por eso nosotros continuamos en este proceso. Y sabemos que el tema no era solamente la reforma tributaria. Y continuamos con el derecho a la educación de la cuenta, que no por los derechos, no por modarlo a los gobiernos, que gobiernan el gobierno de los 80 años, y sin todos, que es el político del mundo, que es el presidente del mundo, que es el presidente del Estado. Y por eso el tema de la educación de la cuenta, que es el comando de paro presente en el paro nacional. 5 de mayo, muy popular. Muchas gracias. También la organización, la coordinadora de organizaciones sociales y el comando de los capitales de la salud, la resolución de derechos humanos, de todo el país, y de todo el país, y de todo el país. ¡Gracias! 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 El señor Saludín, el señor Saludín, el señor Saludín, el señor Saludín, por Santiago. ¿Su nombre, por favor? Buenas tardes, Johan, Esteven Garzón. Bueno, Esteven, ¿cómo ve el ambiente? Yo veo que aquí están bailando, disfrutando, es como una fiesta, ¿no, John Esteven? Sí, exacto, esto es una revolución, carajo, porque no podemos seguir siendo, estar oprimidos por el Estado, ¿cierto? Hay que buscar un mejor horizonte, ¿cierto? Hay que buscar un mejor horizonte y no permitir que ellos nos sigan oprimiendo, que chiste la corrupción, basta de esto, estamos cansados. Que ellos, relajados en las casas, en las, perdón la palabra, en las casas, mientras que nosotros estamos acá matándonos, y aparte el gobierno nos está matando, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La fuerza pública también es Estado, digo, pueblo, perdón, o sea, ¿y por qué nos vamos a matar entre sí? O sea, hacer el trabajo a esos políticos, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con la sociedad? Y aquellos que dicen que para qué salir a marchar, que somos vándalos, ¿acaso ya salieron acá a marchar? Tienen el coraje y las bolas para salir a marchar en estos momentos, y ver qué es esto, sentir la revolución en estos momentos. Bueno, John Esteven, la respuesta ha sido más sí y contundente total en cuanto a la juventud. Hemos visto más participación esta vez, creo que ya han vencido el miedo, el temor, ¿cierto? Exacto, ya hay que vencer el miedo. Si uno no lo vence, no avanza en la sociedad, así de fácil, ¿cierto? Compañero también. Un compañero, sí. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Bueno, Daniel, ¿cómo se ha sentido en el día hoy? ¿Ha marchado todo el día? Sí, sí, señor, desde arriba, desde arriba, el Parque Murillo, hasta aquí, esto fuimos a dar un minuto de silencio a Santiago Murillo, en la clínica, y lo vinimos a hacer acá, ahora, y pues me he sentido bien, he estado bien, no ha habido vandalismo, ni peleas, ni nada, o sea, el pueblo está totalmente unido, y está bien. Totalmente una fiesta, ¿no? Exactamente, pues no fiesta, sino pues, más que todo es como conmemorando y marchando por el país para que no, todo eso que está pasando, no, si ven, no ebullición. No se repita. Exactamente, porque pues, esto nosotros, todo el mundo, todo el pueblo colombiano tiene derecho a salir a marchar por sus derechos, ¿no? Entonces salimos a marchar por nuestros derechos. Y por los que no pueden, de aquellos que no pueden salir, salimos por ellos, así de fácil, ¿cierto? Porque hay muchos que no pueden salir, ya sea por su trabajo, o que están estudiando, ¿cierto? O que son menores y los padres no les dan permiso. Entonces salimos por ellos en este momento a marchar. Gracias. Bueno, a ustedes, a ustedes, que sigan luchando. Eso, gracias. ¡Gracias! 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 ¿Su nombre, por favor? Diana. Diana, Diana. Bueno, Diana. Hemos visto en los perfiles, en la gente, cómo han colocado la bandera arriba de los rojos. ¿Qué significa eso para el país? Significa que estamos desangrándonos, que estamos diciendo a Duque Chao, por favor, ayúdenos, que esto llegue internacionalmente. Porque nuestra juventud es la que está luchando por todos, por todos, por todos. Y lo único que le pido es que, por favor, ustedes como medios de comunicación, le den la noticia bien a las personas. Que realmente nosotros necesitamos que eduque, le ponga atención. Porque la verdad, Cali, Ibagué, todo Colombia está desangrándose. Es triste, yo soy madre, y desde las marchas estoy acompañando a mi hija, porque me da tristeza de ver cómo el ESMAD abusa de estos jóvenes. Y voy a dejar algo muy en claro, ellos no son vándalos, ellos son los futuros profesionales de Colombia. Son los futuros profesionales de Colombia. ¿Y qué más digo? Diana, pero es la segunda mamá que nos dice así, que está acompañando a sus hijas, y la verdad las felicito. ¿Qué le puede decir a esas mamás que quedaron en la casa, esos papás? Porque todavía sienten algunos temor. Pues que no seamos apáticos, que no seamos apáticos a estar acá acompañando a nuestros hijos. Como Santiago, no soy la mamá de él, pero lo siento, a veces no duermo pensando cómo se está desangrando nuestro país. Gracias, gracias a Dios por estar, gracias a Dios que nos está cuidando. Y lo único que le digo es que, por favor, no acaben con nuestro futuro de Colombia. Bueno, gracias Diana. Bueno, tenemos este gran personaje aquí con la bandera, con este aviso, vamos a mostrar aquí el aviso del ritmo. No a la reforma tributaria, Cali no está solo, la lucha es de todos. Bueno, su nombre, por favor. Mi nombre es Marcos Villanueva, soy habitante de la ciudad de Ibagué. Me duele mucho lo que está pasando actualmente, me duelen las muertes, me duele aún más. Soy de acá del Tolima, soy tolimense, pero me duele en el alma lo que está pasando, lo que sucede en la ciudad de Cali. Anoche hubieron 19 muertos, que sepamos nosotros por redes sociales que ya han muerto 30 personas, 19 personas, a causa del ESMAD y a causa de la policía. No es justo, señor presidente, que esto está sucediendo en nuestro país, el pueblo matando al pueblo. No es justo, no es posible, por una reforma tributaria que la quiere permitir en medio de un coronavirus que nos está matando, que nos tiene agobiados y también aún más nos agobia. La respuesta que ha tenido el país acerca de lo que ha pasado en Cali ha sido una respuesta positiva y claro, nosotros hemos estado también aquí apoyándolos igual. Me duele mucho, pero me duele más, estoy muy indignado por las causas, por las muertes, por las pérdidas. Ya acá en Ibagué también hay varias muertes a causas del ESMAD, de la policía. No es justo que por culpa del señor presidente nos quiera convocar una reforma tributaria cuando nadie la está exigiendo, cuando no es beneficiario para nuestras vidas. Le pido al señor presidente que por favor acabe ya, que baje ya las armas, que ya no más, no más muertes en Colombia a causa de una indispuesta que quiere poner como reforma tributaria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Su nombre, por favor. Kevin Rubiano. Bueno, Kevin, ¿qué representa ese traje? Este traje es o es Chewbacca de una película que es Star Wars. Represento toda la cultura geek, toda la comunidad otaku, represento parte del colectivo Kitsune. Estamos aquí como colectivo de cultura geek, todo lo que tiene que ver con anime, videojuegos y demás. Estamos presentes apoyando esta marcha y apoyando la resistencia de Ibagué. Pero el significado de este traje, ¿qué expresa aquí en este momento en la marcha, en el paro? Dos cosas. Uno, mi cultura, porque mi cultura se disfraza, se hace cosplay y demás y yo quise venir de este significativo. Segundo, esto es algo que da mucho calor. Es un calor que aguantamos como nosotros hemos aguantado el infierno que nos ha puesto este gobierno. ¿Y a dónde está esa cultura de ustedes? Acá en Ibagué, de hecho, todo Colombia es obviendo una cultura de Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con anime, las películas de Marvel, la película de Star Wars, todo eso se une en la cultura geek. Y nosotros hemos hecho eventos acá en Ibagué y acá en Colombia. ¿Y alguna página? Colectivo Kitsune. Bueno, muchas gracias. Esperamos que aguanten ese calor, que aguanten esa llamarada que se está presentando en este momento. Fuerza, resistencia Colombia, resistencia Ibagué, por la justicia. Muchas gracias. ¡Y a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, guap, guap, guap! ¡Vamos! Bueno, muy buenas tardes para este lindo paro del IBAG de 2021, porque abajo la reforma, abajo Duque, esto es un poco de folclore colombiano para todos ustedes. ¿Su nombre, por favor? Aleida Vidal Camelo. Bueno, Aleida, yo la veo aquí repartiendo dulces, alegre, en medio de tanta juventud y la verdad, la felicito, Aleida. Entonces, ¿cómo se ha sentido en el día de hoy participando de este paro nacional? Me he sentido muy bien y feliz porque estoy luchando por las personas que a diario trabajan para tener su sustento. Pero dicen que con este paro muchos no pueden trabajar, claro, porque no hay trabajo. No, es que IBAG es una de las ciudades con más desocupación del país. Entonces, por eso mismo estamos luchando. Bueno, ¿tiene hijos? ¿Cómo? ¿Tiene hijos? ¿Hijos? Sí, tengo un solo hijo. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 38 años, vive en Bogotá. Bueno, ¿y aquí usted queda luchando y acompañando a todos estos hijos de IBAG? Solita, sí, con los compañeros de los ambientalistas, porque yo soy ambientalista. Entonces, yo no, aparentemente vivo sola, pero no estoy sola. Con mis amigos, con mis amigos ambientalistas, de los artistas, toda la gente de la cultura, son mis amigos. Bueno, Leida, usted como ambientalista, ¿qué le dice a este gobierno para que no le haga más fracking al país? Bueno, el tema del fracking, ya lo hablamos en las universidades. Es un tema supremamente importante, aunque mucha gente ni siquiera sabe qué es fracking. Fracking es lo que rompe la tierra, daña, daña la tierra, la contamina, contamina las aguas, se contamina todo el ambiente. Entonces, yo estoy, estamos en contra del fracking, de la contaminación ambiental. Bueno, muchas gracias, Leida. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Por todo Colombia, subida en una miseria. Pero vamos, pueblo, vamos, vamos, que sí se puede. ¡Arriba, arriba, arriba, y vamos! Dime la verdad, solo la verdad No hay reparación ni justicia si no es con verdad Dime la verdad, solo la verdad No hay reparación ni justicia si no es con verdad Él llegaron primero, diciendo lo mismo que tú Te defiendo del gobierno, te defiendo del gobierno Tu olvido y tu gratitud Descosa los de mis pueblos, se llevaron tu beso Algunos jamás volvieron, algunos jamás volvieron Dime la verdad, solo la verdad No hay reparación ni justicia si no es con verdad Dime la verdad, solo la verdad No hay reparación ni justicia si no es con verdad El gobierno le mató, el gobierno le mató No hay reparación ni justicia si no es con verdad No hay reparación ni justicia si no es con nudismo ¡Ay, yo no quiero cantar, porque me pongo, yo te llame! ¡Ay, yo no quiero cantar! 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 ¡Por la nubia, por la nubia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay, yo no quiero cantar! 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 Tengo que hacer la noche diciendo que nuevamente suave niños que nos va a sonar con su escuela ¡Ardena, felicita por ser la mamá valiente! De venir a apoyar a las hijas y eso es importante... ...y bala a todos, los papas de… Hagan lo mismo, ¿cierto? DIiveruggleowski ¡Sí, claro! Debemos de dejar el miedo yo sé que pasan cosas pero si nosotros tenemos miedo nosotros no vamos a cambiar nada primero nosotros del pueblo es mayor y cuando el pueblo se levante y unidos podemos hacer muchos cambios y ese es el mensaje entre todos podemos cambiar la Colombia Colombia es el país más rico, el problema es que hay muchos corruptos, tenemos que aclarar a esos corruptos. Supongo que trabaja la salud, ¿cierto? Sí, señor, yo soy enfermera, trabajo en el hospital Federico Lleras. ¿Se ha renunciado al temor del COVID? Sí, nosotros vivimos un año muy con el COVID, pero créame que me da más miedo el gobierno que el COVID. Sí, la verdad, el virus más grande que tenemos en estos momentos en Colombia es el gobierno. Así es, Esna, y eso es la mentalidad que los colombianos han tenido, porque salir a marchar es más importante que el COVID y si nos toca morir, nos morimos luchando, ¿sí o no, Esna? Sí, igual si nos dejamos meter todas estas reformas no vamos a poder sobrevivir, entonces si no hacemos esto ahora que estamos a tiempo nos vamos a lamentar más adelante y nos vamos a ver cómo vamos a vivir más adelante. Entonces, sigamos en pie y en este paro hasta que las cosas mejoren para nosotros y para nuestros hijos y los futuros que vienen después de nosotros. Ese es el mensaje. Bueno, ¿qué es de sentirse orgullosa de tener a la mamá aquí presente acompañándola? ¿Cómo es tu nombre? Leidy, sí, sí, yo estoy muy orgullosa de mi mamá que ella siempre está enfrente de la lucha del COVID y además hay que apoyar a todos los de la salud, porque con esta reforma nueva nos van a, nos van a matar. Bueno, ¿y tu nombre? Bueno, Adriana. Bueno, Adriana, felicitaciones por estar aquí con esta mamá acompañándola, ojalá todas las mamás y papás también estuvieran aquí pendientes porque a raíz de lo que pasó con el joven que perdió su vida, muchos dicen, no, yo prefiero ir a acompañar a hijos y morirme ahí para con ellos, ¿sí o no? Señor, pues es bueno que salgamos acompañados para tener más seguridad porque solo nos matan y nos golpean, entonces al estar ya con nuestros padres, o sea, pues también nos puede pasar, pero estamos más acompañados, tenemos más seguridad. Bueno, Adriana, digo, morir, entre comillas, porque muchos colombianos han vencido el miedo, han vencido el COVID y ya la pala ya no nos significa nada, simplemente que tenemos que luchar por la juventud, por las nuevas generaciones que son ustedes. Sí, hay que dejar el miedo atrás, porque si no nos mata esa reforma, pues en realidad el COVID no nos va a matar, si no nos va a matar el gobierno, es más peligroso el gobierno que el mismo virus, así que hay que coger el miedo de la mano y seguir adelante. Bueno, adelante, Adriana y familia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Y seguimos acá en lucha con el paro. Y a bailar. 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 Se cae la casa, se cae la casa, se cae la casa, bueno, se cae la casa, tu nombre por favor, mi nombre es Miguel Ángel Romero, bueno, Miguel Ángel, se cae la casa, pues hasta el momento no se ha caído, estamos firmes aquí en la protesta, porque eso es un comienzo, sí, porque la lucha para tumbar la reforma está dura, pero el pueblo está unido, hoy vimos participación de los camioneros, del sector salud, de los maestros, el problema es que estamos unidos, y eso, el pueblo unido, jamás será vencido. Bueno, Miguel Ángel, la casa que se debe caer es la casa de Nariño, ¿cierto? Ah, sí, esa que se derrumbe toda, totalmente, de acuerdo. ¿Afuera el Congreso? Del Congreso también, fuera todos los del Congreso y renovar un nuevo Congreso que elegirle a favor del pueblo. ¿Cómo ha visto la marcha hoy? Hoy la marcha ha sido muy fluida, la gente ha respondido, la gente está contenta participando y se ve la unión. Sí, que se ve la unión, que es lo importante. Bueno, Miguel Ángel, ¿y cómo ha sido la respuesta de la juventud? ¿Hemos visto muchos jóvenes participando? Sí, yo creo que los jóvenes son los que más han aportado a esta lucha, porque ellos están decididos a cambiar todo, a obtener nuevas ideas, en beneficio del pueblo. ¿Y qué le dice a esos jóvenes de la futura generación? Bueno, que sigan adelante, que ese es un buen comienzo, que ya están tomando conciencia de lo que es formar un nuevo país. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, como lo dijo Miguel Ángel, la juventud está presente masivamente y esa es la respuesta que hemos visto nosotros y ustedes han tomado esto verdaderamente con una lucha frontal hacia el gobierno. Entonces, ¿cómo ha recibido ustedes que son las representaciones de la juventud de esta próxima generación? Bueno, estas presentaciones se hacen en lucha de nuestros derechos, de luchar por lo que el gobierno hoy nos está quitando, que es libertad, que es libertad de expresarnos, libertad. No solamente acá ni aquí, tenemos que también mirarnos en Cali, en las diferentes ciudades donde los jóvenes luchan y luchan fuertemente, pero no, no. Los presiona para que se caigan, pero no, acá ni Bagué, hoy luchamos fuertemente bajo la lluvia como en este momento. Seguimos con la resistencia en frente, con la frente en alto, luchando por un mejor futuro para nosotros los jóvenes y para las nuevas generaciones. ¿Cómo es su nombre? Tatiana Almudacir. Betty, anteriormente había asistido a una lucha como la hoy, una marcha tan importante como hoy. No, la verdad, esta es la segunda marcha a la cual asisto, yo solamente asistí a la del miércoles, esta es la segunda, pero me siento orgullosa de asistir, orgullosa de defender el Tolima, de defender mis derechos y no solo de los míos, sino de toda la comunidad colombiana. ¿Usted cree que esa marcha de protesta hoy va a ser histórica comparada con las que ha sucedido en años pasados, en el siglo pasado? Claro que sí, claro que sí, porque no nos debemos fijar solamente en cómo nos vemos acá en el Tolima, a nivel internacional, en los diferentes países, en los diferentes cantantes, actrices, todas las diferentes personas en el mundo hoy están poniendo sus ojos acá en Colombia, en que necesitamos un cambio, y que ese cambio empieza desde los más altos hasta los más bajos. ¿Y al gobierno qué llamado le hace? Al gobierno, el llamado que le hacemos al gobierno es de que nos escuchen y que no se enfojen solamente en presionar a los ciudadanos, en presionar y presionar, en que hacer lo que ellos hacen, no, que nos escuchen y que se fijen en qué es lo que realmente queremos, en qué es lo que realmente como jóvenes, como ciudadanos, como personas colombianas queremos. ¿Qué es lo bueno para nuestro país? No lo bueno de seguir robando, de seguir acabando con nuestro país, seguir endeudándolo, no, debemos seguir luchando para que nuestro país sea mejor. Nuestro país es muy rico, si nuestro país ha persistido durante tantos años el robo de unos gobiernos y de escrupulosos es porque somos muy ricos, somos muy ricos y vamos a resistir más, pero tenemos que mejorar para poder resistir muchos más años. Bueno, en la marcha hemos visto algunos jóvenes de 10, 8, 12 añitos, ¿qué le podemos decir a ustedes que están más grandecitos a esa futura generación porque deben estar contentos o asustados? ¿Qué les puede decir como mensaje importante para que en las próximas generaciones puedan seguir luchando como están haciendo ustedes en este momento de hoy? Bueno, para las próximas generaciones yo pienso que lo más importante es no seguir y no seguir cometiendo el mismo error que hemos cometido o que han cometido algunos porque nos ha apotado. Pero bueno, entonces, aquí, 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 ¿qué es lo que el país nos deja? ¿Qué es lo que el país necesita? ¿Qué es lo que los jóvenes necesitan? ¿Y qué es lo bueno para el país? Que ellos tengan en mente eso, que luchan por sus derechos, que luchan por sus sueños, porque eso es lo que va a ayudar a un cambio en nuestro país. ¿Va a votar esta vez? Claro que sí. ¿Va a hacer lo mismo que antes? ¿Votar por, como ha dicho la mayoría de la población? ¿Por los mismos pacientes, por los mismos politiqueros? No, ahí toca mirarnos que es lo bueno para nuestro país, porque a raíz de esto van a surgir mejores cosas, mejores propuestas y más alusiones, entonces toca esperar qué pasa. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por mostrar qué es lo que pasa realmente en Tolima. Gracias. ¡Que viva, que viva! Eso es lo que la gente está pronunciando en este momento. Aquí ya estamos a las 4 de la tarde, recordamos que estamos aquí en la quinta con 60, recogiendo las impresiones de toda la gente que asiste a este paro, a este encuentro tan importante. Su nombre, por favor. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Marlene, manifestante de forma pacífica acá en Ibañez. Bueno, Marlene, ¿cómo se sentía unidad hoy? No, pues la verdad muy contenta, me agrada ver que cada vez se unen más personas a esta manifestación, que no son solo los jóvenes, sino como lo escuchamos hace un momento, las personas adultas se están uniendo y agradeciendo que en este momento la nueva generación y la generación que tiene el poder, pues se está haciendo escuchar. La verdad, se siente un patriotismo y una alegría muy grande. ¿Alcanzó a votar en las elecciones para ser? Claro que sí. ¿Y esta vez va a votar por los mismos? No, no, creo que, y puedo decirlo con mucho orgullo, que nunca haya apoyado a los mismos, porque de eso no se trata la democracia. Cuando ya le pertenece a uno solo, no es democracia. Bueno, hemos visto una situación que no es normal en ustedes, los jóvenes, cuando salen a marchar a la manifestación, pero a la hora de llamar a las urnas no sale masivamente. Yo creo que esta vez tiene que salir, ¿cierto? Claro que sí, eso es una de las reflexiones de todo este paro nacional, y es a que los jóvenes, pues no solo salgamos en las manifestaciones, sino también nos pronunciamos en las urnas, porque nuestro voto va a ser que llegue a otro gobernante, que lleve a algo y que sí se preocupe por nosotros, sino a los mismos de siempre. Yo creo que a partir de ahora los jóvenes se van a interesar más por la política, y vamos a bajar a un lado ese ego de querer salir adelante solos, porque colombianos somos todos. Muchas gracias. Vale, a ustedes por estar aquí presentes en este evento pacífico. ¿Quién nos cuida? ¿De quiénes nos cuidan? ¿Quién nos cuida? ¿De quiénes nos cuidan? Bueno, la verdad, muchos avisos como éste tenemos aquí de la juventud. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que se supone que las autoridades deberían estar con el pueblo, que supuestamente son ellos los que nos cuidan, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los jóvenes? ¿Representan a la juventud? ¿Con una universidad? ¿Con qué organismos podemos escuchar? Representamos el pueblo, la gente luchadora, los que salen del día a día a buscar la comidita para llevarle a la casa, no solo los estudiantes, es para todos los que tienen necesidades. ¿Bueno, tu nombre? Laura. ¿Ahora? ¿Ahora? Mire las cámaras allá. ¿Qué le pide usted a la nueva generación, a la nueva juventud? Porque hay que invitarlos a esa nueva generación que está creciendo. Los invito a que nos unamos a protestar porque el Estado nos ha dado la policía para que supuestamente nos vengan a cuidar, pero si ellos no han tenido la obligación y no han sido capaces de cuidarnos, nosotros mismos tenemos que unirnos a cuidarnos nosotros como grupo y como nación, porque nos estamos dando cuenta de que el gobierno no fue capaz de cuidarnos, entonces nosotros nos estamos uniendo. Y queremos que nosotros, como pleno siglo XXI, tengamos esa capacidad de cuidarnos y demostrarle al gobierno que podemos nosotros solos, sin ellos. ¿Buena, Laura? ¿Usted ha venido con sus padres? ¿Con mis padres? No, señor. Le hago la pregunta porque hemos visto, hemos entrevistado a muchos padres de familia que han acompañado a sus hijos. ¿Cuál es el llamado que le hacen a esos padres que se quedaron en la casa? Porque a raíz de la muerte de algunos de los jóvenes han tenido que salir porque dicen, no, yo voy a ir a acompañar a mis hijos. Pues esos padres que algunos hasta de nosotros se han quedado en nuestras casas, de pronto algunas veces no salen porque han sido un poco conservadores, pero nosotros les estamos mostrando ese cambio. Y cuando nosotros demos ese cambio y les veamos que pudimos tumbar esa reforma y generar una reforma justa, es cuando los vamos a motivar y les vamos a dar con ejemplo que a la próxima vez ellos van a salir con nosotros y nos van a acompañar. Y ahí sí no se van a quedar en las casas, sino van a salir con nosotros de la mano y van a protestar con nosotros. ¿Y a este gobierno usted le dice? Les digo al gobierno que se den cuenta que nosotros no nos vamos a dejar, que esta generación no se va a dejar como la generación anterior, que a esta generación no le importa si la policía no fue capaz de cuidarnos. Nosotros sabemos cuidarnos y sabemos exigir nuestros derechos. Y seguimos cuidándonos. Y seguimos cuidándonos. Bueno, ahora muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, salió bien usted no. Y aquí estamos porque somos artistas y la farra es política. Tengan en cuenta eso. No vinimos aquí a aborracharnos y a romper las cosas como loquitos. No, nuestras armas son las artes. SOS nos están matando, pero nuestros derechos no sean silenciados ni violentados en manos, en alto y con la bandera. Eso es lo que expresan estos jóvenes este día. ¿Cómo es su nombre? Gabriela Giraldo. ¿Qué expresa ese anuncio que usted ha traído en el don? Estamos pidiendo ayuda porque Colombia nos están matando por dar nuestra opinión política, porque creemos que todo está mal. Y supongo que vienen acompañados con los papás o no, o están solos. Pues mis hermanos, mi familia, todo el mundo está en contra de la reforma. ¿Cómo está en mi casa? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián López. Un saludo para los hermanos de Cali, especialmente si lo es. ¡Fuerza, muchachos! Nos están matando, pero acá estamos también marchando como ustedes. ¡Fuerzas! ¡Por favor, cuídense! ¿De Ibagué o de Cali ustedes? Yo soy de Ibagué, pero estoy viendo cómo masacran a mis hermanos de Cali, mis familias de allá también. Y que viva Cali, entonces. Que viva Cali y que viva la resistencia, por favor. Cuídense, muchachos, los de Siloé. Por favor, una oración por ellos, te lo pido. Muy bien, esta es la expresión de los jóvenes que están apoyando esta bella ciudad del país como la capital de la salsa, Cali. Porque Cali es Cali y Ibagué también tiene su representación aquí importante ahí en el momento de los festivales fotónicos. Así que bienvenido, ¿su nombre? Hola, mucho gusto, soy Zamael Castellanos y hoy estamos aquí demostrando que el arte y la cultura tienen que ser las armas de la juventud para lograr el cambio en nuestro país. El cambio que tanto anhelamos. Nos unimos a la causa, le brindamos la posibilidad de apoyo a todas las organizaciones sociales y juveniles, artísticas, culturales, agremiaciones, los sindicatos, a todos. Muchas gracias por unirse a este espacio artístico y cultural. Gracias a la coordinadora de organizaciones sociales y al comando departamental de paro. A la comisión de derechos humanos que ha hecho el acompañamiento al sector cultural de Ibagué, los de danza, grafiti, teatro, circo, música, pintura. Todos, todos aquí reunidos demostrando que la paz se logra a través del arte y de la cultura. Señor presidente, no somos ningunos vándalos. Somos líderes artísticos, líderes juveniles, líderes campesinos, líderes trabajadores que queremos la paz. No somos vándalos. Viva el paro nacional. Fuerza Cali, fuerza Cali. Ibagué acompaña tu lucha. Muchas gracias. A usted. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Johnny Solarte Luna. Un saludo a la paz. Queremos la paz. Queremos que Dios vuelva a nuestra tierra. Queremos estar siempre con el Señor. Queremos la fuerza de nuestra Pachamama. Queremos ser libres. Queremos que Uribe nos debe ser libres. Queremos que la humanidad esté libre. Queremos la paz. Mi nombre es Edison Leonardo Vaya. Bueno, Edison, ¿cómo ha participado en esta gran fiesta? Por decirlo así, con la juventud, con toda la población ibareña y lógicamente protestándole a este gobierno. Pues estamos protestando es por la salud y por nosotros. Y esta fiesta pues no es una fiesta. Estamos protestando para que Duque renuncie. Que no queremos a Duque acá. Duque, fuera. Duque, fuera. Nicolás Carvajal. Bueno, Nicolás, ¿por qué vino con cicla hoy? No, porque pues para mí es parte de la rutina todos los días. Estar montando en bici. Transportarme por la ciudad. Y para mí pues es un símbolo de salud. Resistencia también. Bueno, resistencia es la que necesita este pueblo. Sí, claro, resistencia para todos, no solo los jóvenes, porque prácticamente el 80% de los que estamos en las calles somos los jóvenes. Queremos invitar a todo el pueblo a que se movilicen las calles. Esto es de todos, no solo de los jóvenes, de los universitarios, sino que de todos, de la gente mayor, de los pensionados, del sector de la salud, del sector campesino, de todos, absolutamente de todo el pueblo colombiano. Bueno, mucha felicidad se ha visto hoy en este día, ¿cierto? Sí, pues tristeza, alegría, pero a la vez un poco un manto de tristeza por todo lo que nos están haciendo, por todas las balas que estamos recibiendo, por todo el luto de tantos caídos. Más que tristeza, de pronto sí un manto de felicidad porque en los años que yo tengo de vida nunca había visto un pueblo tan unido, pero se siente el manto de tristeza porque también estamos de luto. Han matado gente en Cali, en Ibagué, en Bogotá, en todo el país han matado gente muy indiscriminadamente, el gobierno. ¿Qué le dice a la juventud, a la próxima generación, esos que están empezando antes de usted, por ejemplo, 10, 12, 15 años? Yo les digo que se preparen mentalmente, que sigan luchando como nosotros, que sigan creciendo con mentalidad progresista, que avancen hacia un nuevo camino, que se den cuenta, que abran los ojos al igual que esta generación, que se den cuenta por quiénes estamos siendo gobernados, por delincuentes, que sigamos resistiendo en las calles de aquí a mañana porque son los que nos van a dar un futuro mejor. ¿Y al gobierno qué llamado le hace? Yo le hago un llamado a que retire las tropas militares de las calles, la represión, a que no entre al diálogo sino a la negociación. El pueblo exige garantías, que no nos maten más, que exijan nuestros derechos, que nos den lo que nos pertenece. Aquí no estamos pidiendo nada regalado. Que retire la reforma tributaria absolutamente, que retire la reforma a la salud, que no haya tanta impunidad tanto para corruptos como para policías, para ejércitos que nos están masacrando. Bueno, hay que seguir haciendo resistencia como ha hecho usted hoy con la bicicleta, ¿no? Sí, claro, en las calles, pacíficamente. Hay que estar resistiendo en todos lados, en cada rincón, en cada calle. La lucha en las calles, los que no pueden salir a las calles por X o Y son en las redes, en todos lados. Hay que resistir. Bueno, muchas gracias a ustedes, que son la juventud que representa en este momento con mucho valor, con mucha habilidad de representar a toda una población colombiana. Gracias a ustedes, que estén bien. Y un mensaje de apoyo a todas las comunidades reprimidas y a todo el pueblo colombiano a que salgan a las calles. Seguimos aquí desde la calle Centra con Carrera Quinta. Estamos aquí en un acto simbólico muy especial. Ahora nos van a explicar qué es. Vamos a hablar con uno de nuestros amigos, que dice a todos los ibagreños. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Alejandro. Alejandro, ¿qué tal le parece este paro, este plantón y por qué está por aquí usted participando? Yo estoy participando, apoyando a mi ibagreño. Ese presidente nunca, vea, subió. ¿Para qué pone todo el día? Eso no es. ¿Para qué sube un huevo a 350? Eso va a ir a menos. ¿Para qué? Hoy hay unos pesos más. Por eso todo ibagreño, todo colombiano, por eso sale a la marcha todos los días. Ese presidente quita eso. Nunca quita eso. O policías. Yo fui, yo también fui policía. ¿Para qué me mata a un cidí? ¿Por qué no tienen un disparo a toda esta gente que hay? Solo un disparo que una persona queda allá caminando para casa. Eso para mí es. Yo digo a todos los colombianos que saben todos a marcha. Si le quita eso es el presidente. Muchas gracias, hombre. Bueno, gracias. Bien, vea. Este es el... Estamos prácticamente a las cuatro y media de la tarde y ustedes pueden ver semejante panorama. Muy lleno, llenísimo. Tiene varios. Va de dos cuadras a la redonda, lógicamente. Que estamos aquí en este sitio. Ahí. Carlos, podemos ver acá, vea. Es un círculo. Es un círculo acá. Están con maíz. Hemos preguntado qué es, que nos expliquen qué es lo que queremos nosotros o qué quieren acá darnos a la simbología como tal. Estamos invitando a más de una de las personas que nos... que puedan explicarnos qué es esto. Tenemos flores, unos hilos de varios colores, unos hilos alrededor, unas hierbas aromáticas, hierbas aromáticas, palmas, maíz. Vemos... vemos arveja. Vemos varios de los elementos y lógicamente que las velas. Aquí le preguntamos a las personas que están dentro del círculo qué es y nos dicen, no, esto es simplemente cada uno se imagina. Cada uno le da la simbología que quiera, la que quiera. Por ejemplo, yo pienso que esto es un acto de libertad. Es un acto de decir, estamos vivos. Hay llama aquí, hay velas. Estamos vivos. Estamos fuertes. Vamos adelante con el paro. Y además, hay hierbas aromáticas, donde también eso forma parte del ritual de que todos estamos bien, como hermanos. Chévere. Esa es la idea. Entonces, Carlos, hagamos la toma de todo esto para que cada cual se vaya mirando qué es cada uno. Entonces, recuerde que cada uno le da lo que quiera darle significado. Entonces, está la bandera de Colombia, la cinta, y están todas las flores. Hay muchas flores. Entonces, me imagino que es para... sí, los hilos de diferentes colores. Me imagino que eso quiere decir que somos pueblos muy diversos, muy diferentes, que a todos tenemos que respetar. Bueno, y esto me puso bueno, vea. ¡No, no, no, no! Recordemos que hoy estamos aquí en la calle 60 con carrera quinta, en pleno centro de Ibagué, hablemoslo claro. Y todo el día ha estado esto lleno de gente joven, de todos los tintes, de los estratos diferentes, bajo la consigna de seguir con este paro. Este paro nacional que es respetuoso, que está llevado por jóvenes, pero jóvenes chéveres, jóvenes que están luchando por los derechos, luchando por un mejor Colombia, luchando por un mejor país. Ese es el mensaje. Se está luchando por un mejor país, por un mejor Colombia. Y pues lo que veo es que esto está bien, pero bien nutrido de personas. Hay mucha cordialidad, hay mucha integración, hay mucha amistad. Todo el mundo está contento, regálenme aquí este aviso, por acá, mire este aviso, Carlos. Los indígenas tradujeron el artículo 11 de la Constitución. Nadie podrá llevar por encima del corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Si no aprendemos este artículo, si nos aprendemos este artículo, salvamos este país. Qué bueno, nadie podrá llevar por encima del corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. ¿Cómo? Es el derecho a la vida. Es el derecho a la vida. Venga, hablemos aquí, venga, un momentico. No, bueno, es el derecho a la vida. Ella no quiere hablar, entonces hay que respetar. Recuerden que en el CNS respetamos la libertad de expresión de que le haga. ¿Quiere hablar? Venga, lo invito. Venga, lo invito. Aquí tenemos un joven. Yo le pongo aquí la careta porque el joven no tiene. Entonces, ahora tiene la colombia. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias por participar, hombre, en este encuentro. ¿Cuál es su nombre? Johnny Steven. ¿Cómo? Johnny Steven. Steven. Steven mejor, ¿no? Steven. Steven, ¿usted es joven? ¿Qué edad tiene usted, hombre? Dieciocho. ¿Ya está en la universidad? No, señor. ¿No, tío, no? No. ¿En once? Ya terminó once. Sena. Ah, en el Sena. Muy bien. ¿Qué le dice usted, hermano, que los jóvenes, en su mayoría aquí son personas jóvenes, luchando por un nuevo país? Que por fin estamos haciendo caso a las palabras de Jaime Garzón, cuando dijo que deberíamos tener, deberíamos tener un pensamiento igualitario, o sea, donde podemos estar reunidos y no social y esto, ¿cómo se dice? ¿Social? No. Antes teníamos un pensamiento individual y cómodo. Hoy es colectivo. Hoy es colectivo, exactamente. Y eso es lo bueno, que la gente está despertando y por fin estamos haciendo caso a unas palabras de un sabio. Steven, ¿qué habla usted de que ha habido mucha violencia contra los jóvenes? Que los jóvenes han estado aquí, mira, este ambiente está aquí, todo el mundo gozándosela. Yo he venido a todas las marchas y todas las marchas han sido pacíficas. En la noche, el ESMAD es el que empieza a tirar. El hijo se inicia siempre con su bomba, con el gas, siempre al borotarnos a los jóvenes. Por eso los jóvenes, obviamente, no le van a agachar la cabeza y le responden con violencia. La violencia llama más violencia y la policía es la que inicia. Háganle un llamado a usted como joven a las fuerzas militares de base, o sea, el policía, el soldado, que hay muchos soldados que ya le dijo al gobierno, no, yo no me meto en eso. Y mucha policía también, ya está diciendo, no, conmigo no cuenten para eso. Pues los invito a que también se unan, se unan al pueblo, que ellos también forman parte del pueblo. Ellos no votan, pero aún así tienen que servirle al pueblo, no están en contra de ellos, en contra de nosotros. Steven, muchas gracias. Yo que paso de los 50 años, gracias, hermano, que ustedes están salvando este país en estos momentos, ustedes los jóvenes, hermano. Bueno, hasta luego, gracias. Muy bien, vean, esta es la participación de los jóvenes que estamos hoy, la gente que tengo más de 50 años, estamos reconociéndole el valor a los jóvenes, le estamos reconociendo su fuerza, le estamos reconociendo que ellos se han podido. Están, y todos, vean aquí, todos contentos, aquí estamos todos felices, y como dicen ellos, nosotros salimos bien, salimos a luchar, salimos a protestar, y salimos por un mejor país. Esa es la consigna, luchar por un mejor país, que haya equidad, que haya justicia social y económica. Esa es la idea, ese es el fin. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Combia frío que mata el pueblo! ¡Combia frío que mata el pueblo! ¡Combia frío que mata el pueblo! Bueno, mire, estamos teniendo... Ahí en este momento está un rito con las personas que hacen parte de esta actividad donde nos representan muchas cosas. Y bueno, aquí entre las personas que están, la juventud, vamos a escuchar y queremos preguntarle qué representa para ustedes los que estamos mirando aquí alrededor. Bueno, claramente es un ritual de empeoramiento y de unión de múltiples fuerzas. Sabemos que en este momento Colombia está pasando por una unión de fuerzas a nivel nacional. Esta es la realidad que nosotros estamos viendo, pero en otras partes del país están viviendo otras realidades. Y este ritual lo que representa para mí con sus semillas y además la unión de diferentes tierras. Cuando tú riegas semillas, crecen vidas en este momento, eso es lo que queremos simbolizar. La vida de las personas que, por decirlo, pues se han sacrificado y han salido a la calle a protestar y que están en este momento en riesgo o personas que fallecieron. Esto nos reivindica, por eso también las velas, porque estamos en un luto. Es un círculo, los círculos siempre simbolizan unión. Por tanto, pues acá se está también presenciando que es un círculo femenino. Entonces también emerge a la fuerza femenina, la fuerza que se une junto a los hombres y pelea codo a codo con ellos. Y eso es lo que queremos demostrar, que esto no es una guerra de géneros. Acá no es que los hombres son más valientes que las mujeres. Acá todos estamos resistiendo. Resistimos por nuestra tierra, por nuestros derechos y por nuestras raíces. Todos somos tierra. Bueno, vamos a hacer un ejercicio mental aquí, de observación. ¿Qué representan los hilos por fuera? Vamos a hablar de afuera hacia adentro. ¿Qué representan los hilos? Los colores. No, pues... ¿Para usted qué representa? Para mí el arte es algo abstracto. No, los hilos, los hilos de afuera. No, pues podría decir que un hilo, cada hilo podría representar cada tipo de persona en el mundo. O sea, no sé. Los países. En realidad, sí, en realidad, pues, si tú quieres de pronto más detallada, sería como preguntarle a las chicas que hicieron eso. No, vamos a hablar como nosotros, como si estuviéramos, viendo yo, por ejemplo, para mí la vela representa la luz. ¿Para usted qué le representa? Podría representar la luz, pero en este momento también representa un luto, un luto nacional. Eso. ¿Por qué nos están matando y eso no hay que desconocerlo? Bueno, y vemos ahí la bandera, que ya sabemos que es de nuestro país. Están las flores. ¿Qué nos representan las flores? La viveza, el alimento, la vida, también la muerte. O sea, es que el arte es muy abstracto. ¿Ves? Cada quien podría pensar de manera diferente este círculo. Cada quien lo puede asumir distinto. Pero, pues, sabemos que hace parte de una coyuntura y si uno analiza la coyuntura, pues, venimos de días de estar sacrificando vidas, de estar sacrificando también incluso nuestros propios trabajos. Habemos jóvenes que trabajamos independientemente y que de verdad estar aquí nos cuesta también la posibilidad de ganar dinero. Porque, pues, si no tenemos un trabajo y no trabajamos con ninguna empresa, si no nos movemos y si no estamos allá afuera en la calle vendiendo cosas o comerciando por nuestra propia voluntad, pues, es muy difícil tener dinero. Entonces, de hecho, el protestar no es solamente estar acá como vagos, como dice la gente, perdiendo el tiempo. Es también sacrificar mucho de nuestras vidas, incluso hasta nuestra propia seguridad, por derechos que son de todos. Bueno, y vemos ahí granos de maíz, ardeja, creo, y lenteja. Para mí representa el alimento. ¿Para usted qué representa? Claro, sí, el alimento y sobre todo el maíz. Si analizamos el maíz, hace parte también de nuestra cadena de gastronomía representativa, ¿no? Nosotros como colombianos preparamos muchas cosas a base del maíz. Incluso el maíz es también transfronterizo, es algo que une naciones totalmente. Por lo menos en Bolivia hay mil variedades de maíz, ¿ves? Bueno, y en el centro, todos cogidos de la mano, pero ahí hay humo, hay aroma. Para mí me representa la unión del país alrededor del fuego, ¿cierto? Y el aroma. ¿Para usted qué representa? Lo mismo, la unión. La unión de las personas. El fuego siempre ha unido corazones, siempre ha simbolizado también como el calor de la humanidad. Entonces, no, para mí es una simbología muy bonita. De verdad que los invitamos todos a compartir este lift y a que hagan parte de estas protestas, a que hagan parte de las manifestaciones que si no tienen de pronto la capacidad física de poder asistir o reunir o presenciar, entonces también pueden apoyar compartiendo, también pueden apoyar trayendo alimentos, también pueden apoyar estando bien informados, estudiando y educándose y dándose cuenta de la realidad de nuestro país. Esto es una protesta pacífica. Damos gracias también a las personas que quieren continuar pacíficamente con las protestas, porque sabemos que por lo menos en Cali, en Cali se está jugando la vida. Entonces, esto simboliza una unión, una unión de las naciones, de nuestras tierras, de que todos somos Colombia y todos somos mundo. Bueno, muchas gracias. Miren que no fue difícil el ejercicio entre nosotros, mirar que nos representaba, porque entre los dos hicimos ejercicio porque no sabemos qué sucede allá. Igual, pregúntales cuando ustedes estén jugando. No, no, porque ya lo hicimos y ellos quisieron y nosotros respetamos ese derecho que ellos tienen, pero es importante conocer la vista y la posición de los que estamos afuera, como en el caso mío. Y miren que eso es importante para darlo a conocer al país. Entonces, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por el desprecio de la sociedad por como soy, por lo que canto, o sea, por los mismos raperos que dicen que no canto nada y ya no me invito a la cantarra. Este es mi espacio, está mi gente y se ha borrado, fue puta. Gracias a usted. ¡Gracias! Sergio Lobín Torres, Sergio, administrador de empresas, compañero de la UTE, hermano, bienvenido y me encanta verlo por aquí. Muchas gracias Henry, aquí acompañando al pueblo colombiano, al pueblo ibaguereño, que en este momento requiere que nosotros los mayores salgamos a defender los derechos humanos de todos. A defender la vida y a acabar con un mal gobierno, que lo único que le ha traído es pobreza y miseria al pueblo colombiano. Oiga, Sergio, se reconforta, aquí me he encontrado con más de cinco amigos de la época de nuestra UTE, por aquí también en sus luchas todavía, como cinco o seis amigos, el resto que entero me lo encontré por acá. Y, oiga, hay gente que hemos seguido en esta lucha, ¿no? Sí, la comunidad debe reconocer a aquellas personas que han sido consecuentes, que no se enriquecieron, que no se vendieron. Por eso es que la mayoría de los ibaguereños estamos instando a que los mayores de nuestra edad, que no tenemos una deuda a la comunidad, porque hemos luchado. Hemos evitado que sigan robando en algunas oportunidades. Hemos servido en el Estado sin necesidad de robar y ahora pedimos apoyo a todos estos muchachos, a toda esta gente que está necesitando de nuestro saber y no entender para, entre todos, sacar adelante. No podemos seguir teniendo monigotes de administradores públicos, como el alcalde de Ibagué y el gobernador del Tolima, que creen que con la asistencia militar se va a callar un pueblo. Lo mismo sucede con lo que está pasando en Cali, que el Estado, el gobierno nacional, se tomó Cali y quieren acabar con la protesta. No, es el pueblo el que está en la calle. Ustedes los políticos no pueden seguir tomándose la vocería. Acá en Ibagué, el señor Ferro del Centro Democrático, pretendiendo simular que está haciendo una propuesta de reforma cuando él pertenece a un grupo político que ya pasó la propuesta y no quieren cambiarla. Tan es así que no nos convocan al pueblo. Únicamente es entre ellos buscando soluciones para esta hecatombe que quisieron formar para poder vender los activos del Estado. Ojo compañeros, ISA, Ecopetrol, son la solución para ellos vendiéndola para tener flujo de caja para seguir gastándola. Y hay algo muy importante. Nosotros los colombianos no aceptamos que el señor Carrasquilla ni ninguno de estos otros pícaros nos represente en ningún cargo público ni de representación del país. En este momento exigimos la renuncia del ministro de Defensa, un hombre que crea que los niños son máquinas de guerra, no merece ese cargo, no merece estar representando los intereses de la patria. En serio, mensaje para los jóvenes. Jóvenes, aquí estamos. Pues claro que los dos también somos jóvenes, pero los más jóvenes. Somos muchos los que seguimos siendo jóvenes en pensamiento, abiertos a la discusión, a construir entre todos y a ayudar. Ustedes son los que lideran, nosotros los apoyamos, los asesoramos. Cuenten con nosotros. El pueblo unido jamás será vencido. Y este es un momento histórico. En serio, muchas gracias hermano y los felicito. Y para adelante, ¿no? Gracias. Gracias hermano. Muy bien. Adelante. Muy bien. A ver, vamos a leer aquí el texto. Salgo a marchar con mis hijos para que después no me devuelvan muertos de diciéndome que es un vándalo. Qué bonito mensaje. Y la verdad la felicito. Usted es mamá, ¿cierto? Claro. ¿Cómo es tu nombre? Y mis dos hijos están acá en la marcha. ¿Y cómo se llaman? Hans Barrios y Catarín Joana. Bueno, Carlos, Catarín, felicidades porque tiene una mamá valiente de haber salido aquí a apoyarlos. Y ese es el mensaje que le debemos hacer a todos los papás. Claro, sí, que vengan a acompañar a los hijos porque miren lo que están haciendo con nuestros hijos, matándolos y diciendo que son unos vándalos y así no es. ¿Cuál es el llamado que le hace al gobierno? ¿Cómo? ¿Cuál es el llamado que le hace al gobierno? Que por favor, que escuchen a los muchachos, que escuchen a nuestros hijos, que son el futuro. ¿Y a la juventud? A la juventud, por eso juventud, muchachos, todo lo relacionado para que esto cambie porque si no, mire, cada vez estamos peor. Bueno, muchas gracias. Seguimos acá en la carrera quinta con calle 60 y nos encontramos amigos, amigos nuestros chéveres, acá en la lucha. ¿Cuál es su nombre? Henry, mi nombre es Juan Carlos Córdoba, viejo luchador de la Universidad del Tolima, al lado suyo, cuando usted estudia ingeniería forestal. Juan Carlos, ¿el M-19 aún existe, hermano? A ver, el M-19 nunca ha dejado de existir. El M-19 firmó la paz, firmó la paz con una necesidad del Estado colombiano. Logramos la constituyente del 91, logramos darle la constitución del 91 al pueblo colombiano, que convirtió a la ciudadanía en sujetos de derechos, que no los teníamos en la constitución del 86. Pero continuando todo este proceso, 31 años después, la justicia social por la que peleamos no ha sido una realidad. Ni la justicia social, ni la paz, eso nos convoca actualmente a volver a las calles, a dar la lucha desde la política legal con la clase popular. Pero ustedes como movimiento, en la parte política, ¿cómo participan? Nosotros actualmente, hasta ahora, a partir del 28, realmente nos reactivamos como organización. Somos un nodo de Colombia humana, que vamos a estar en el pacto histórico, que vamos a apoyar los candidatos a la Cámara Nacional del Pacto Histórico. Y, lógicamente, a nuestro máximo representante, Gustavo Petro Reco. Bueno, hermano, no va todavía, no va todavía. Ahí encontramos con una amiga nuestra de la UTE, me he encontrado con amigos de la UTE y lucha, que no nos ha olvidado, ¿no? Nosotros también hicimos todo esto, ¿de acuerdo, Luberina? Sí, recuerdo mucho de aquellos tiempos en donde aguerridos luchábamos por una mejor Colombia, por una democracia interna. Estamos inmensamente felices de estar nuevamente pisando estas tierras que nos vieron nacer e invitando a toda la juventud de Satanaguerridas, que van a seguir nuestros caminos de lucha, de revolución y fuerza. La resistencia a los que ha marcado en este país este paro nacional. Resistencia, resistencia, resistencia. O sea que hay como una unidad entre la vieja guardia y la nueva guardia, ¿no? De que somos de la vieja guardia, pero jóvenes, ¿no? Claro, es que desde ahí el camino está atrasado, no es sino retomarlo nuevamente. ¿Quién lo va a tomar y quién va a tomar esa bandera? La juventud. En este momento nos damos cuenta cómo está la juventud, consciente de cómo estamos, de que las balas asesinas están callando a nuestros jóvenes. Unos jóvenes llenos de esperanza, llenos de futuro. Y por un gobierno homicida, tener que callar a los jóvenes, esto es triste, muy triste. Pero la resistencia que están demostrando estos jóvenes, nos están dando a entender de que este paro se mantiene y vamos a vencer. ¿Usted llama todavía Marina o qué? Patricia. Ah, Patricia. Marina era amiga suya, ¿no es cierto? Eran las llaves, ¿sí o no? Sí. Ah, Patricia. ¿Patricia qué? Gómez. Patricia Gómez. Ah, es que yo la miré ahorita y dije no. No, Marina era más bajita. Patricia era más alta. Ah, grandecita. Oiga, Patricia. En todo caso, la felicito que estén en estas luchas, que estemos, que también estamos nosotros. Listo. Muchas gracias. Invitarlos a que permanezcan unidos. El paro no ha terminado. Este es el inicio de un buen camino. Gracias. Ah, bueno, bien. Patricia. Muchas gracias. ¿Qué otra amiga no está? ¿Hay rapera? Rapera. Venga, venga, rapera. Venga, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Laura Soriano. Laura, rapéenos. Aquí vieron. Oye, es una rapera buenísima. Aquí, acapella. No importa. Acapella es difícil, no crean. Está bien. Alzaré la mano y gritaré al cielo que somos valientes guerreros, luchadores de la vida, que día a día vamos buscando un mejor futuro para que haya paz, para que haya paz. Bueno, entonces, venga, el grito acá. Venga todos, todos, vengan. Venga para acá el grito del M19 porque ustedes eran gritones, eran gritones. Yo me acuerdo que eran gritones. ¿Todas siguen gritones o no? Sí, señor. M19. M19. Espera, espera, espera un momentico. Uno, dos, Carlos. Carlos, estamos todos, estamos todos ahí. Sí. Listo. Tres, uno, dos, tres. M19. M19. Presente, presente, presente. Ayer, hoy y siempre. Uribe. Bueno, vea, qué rico vernos las caras con tanta gente chévere, luchadoras por un mejor país. Que no se equivoque la gente. Es la lucha por un mejor país. Es la lucha por un país igualitario. Un país donde nadie duerma debajo del puente. Que todos estemos arriba. Uribe despertó a un león dormido. Sí, es cierto, claro. Entonces, amigo mío, y yo la ayudaría. Uribe despertó a un león dormido. Porque el problema es Uribe. Uribe es el emblema que todos sabemos que está detrás de todas estas cosas. Entonces, muchas gracias. Sí, quiero agradecerle a todos los colombianos, los ibagreños, de estar aquí en la avenida 60 con calle Quinta, carrera Quinta con calle 60. Entonces, queremos agradecerle a todos ustedes. Entonces, mire, ya cayó a las cinco y media y hay una paz, hay una alegría. No pueden hablar de vandalismo, ni nada. Están todo mundo contentos. Venga, hermano, que usted no me saludó. Venga, no, no, usted. Venga, ni porque fuera el más gordo, no bregues. Oiga, diga, diga, no, ni porque fuera el más gordo, no bregues. Está medio gordo. Está más gordo, no me preocupe. Su nombre. ¿Cómo está? Mario. Mario, un saludo aquí a todas las personas que están participando en este gran paro nacional. Solo a todas las personas y agradecerle por apoyar, por estar con Colombia siempre presente, por el pueblo, por la comunidad, porque siempre estamos ahí, siempre resistencia. Debemos estar con el pueblo, no más, no más de este gobierno que nos ha tocado tantos años. Agradecerle y tener resistencia, siempre presentes. Listo. Yo también tengo resistencia a la gente de ojos verdes, hermano, porque los dos míos son negros. Yo no. Pero dejémoslo hablar también. ¿Cuál es el nombre? Carlos. Mi nombre es Carlos. Soy del Movimiento M19, el movimiento que creían que estaba muerto. Y Duque acaba de despertar un león dormido. Bueno, muy bien. Entonces, aquí con el marco de todos nuestros amigos del M19, le decimos a ustedes muchas gracias por estar con todos nosotros, con toda la juventud, con toda la gente. Y recuerde que este paro ha sido una de las partes más fundamentales del país, del país. Ya se le dijo no a la reforma tributaria, ahora sigue no a la reforma laboral, no a la reforma a la salud, no al fracking y no al grifosato y fuera molano. ¡Viva! ¡La resistencia juvenil! ¡Viva! 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 Resistencia, 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 resistencia. Es lo que pide la juventud aquí en esta marcha, en el día de hoy, aquí en Ibagué, en la carrera quinta con 60. Casi en uno de los sectores más importantes como es la milla, la milla de Ibagué. Bueno, con la impresión, el registro de todas aquellas personas que ustedes pudieron ver, observar, escuchar. Queremos a ellos darles todo el agradecimiento porque la verdad tuvieron el valor de salir aquí a manifestarse. Lo hicieron por mucha gente que se quedaron en las casas, pero entendemos que hay personas que están enfermas, hay otras personas que están trabajando, hay otras personas que por muchas razones de índole no quisieron estar, pero sabemos que querían estar acá. Y lo que se vivió aquí en este momento fue una gran fiesta, una fiesta de unidad, una fiesta de protesta donde la mayoría, casi los jóvenes, decidieron salir hoy como han salido desde el 28 de abril a decirle a este mal gobierno, así lo han manifestado, y ustedes lo vieron en las vallas, como de esta forma y de muchas expresiones que han manifestado ellos, vienen diciéndole no más a esas tributaciones que están afectando a la población menos pobrecida, a la persona más vulnerable, a los extractos 1, 2, 3, inclusive hasta 4. Así que no más a esas reformas tributarias, no más a las reformas de salud, no más a la reforma pensional, no más a las reformas laborales. Esperamos de que este gobierno ponga los pies sobre la tierra, escuche a la población, escuche al pueblo, porque el pueblo es el que lo eligió, y lo eligieron a usted prácticamente, entonces eso también va para el Congreso, va para Uribe, para todo el centro democrático y generar a todos aquellos que todavía quieren hacer todavía del pueblo una opresión. Entonces el pueblo se siente oprimido y por lo tanto ha salido a manifestar y decirle no más opresión, no más violencia, queremos paz, queremos mejor justicia, mejor equidad e igualdad para todos. Entonces muchas gracias a todos y a todos ustedes que nos siguen ahí en las redes sociales, en este medio tan importante de CRC, canal 22 de Legón Telecomunicaciones, en el canal de YouTube de Henry Carreira, Mereces Televisión, suscríbanse y ahí estaremos con ustedes presentes en todas esas actividades que tienen que ver para el beneficio de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Carlos Pavón por estar aquí acompañándonos. Ya casi son las 6 de la tarde, vea, estamos en un sitio lleno de paz, lleno de tranquilidad, todo estamos, vea, bien la parte cultural, no podemos decir que hay violencia, no señor, mire esto acá, es una paz y una solidaridad, una unión de todas las personas. Esto está lleno, totalmente lleno y la gente no se le ve en la cara ningún proceso de decir que esto está feo, que esto está, que qué hacemos, no, hay una paz y a eso le seguimos apostando. La paz, tienen que respetar estos movimientos sociales y le digo que nosotros estaremos siempre pendientes donde haya espacio para mostrar cómo un movimiento juvenil lleno de jóvenes realmente se ha tomado a Colombia. Muchas gracias y que sigamos en el canal 22 de CNC. ¡Gracias a Camila! ¡Gracias a Camila! ¡Gracias! 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 Las óptimas condiciones de la región para el cultivo, que ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional por la excelsa calidad de la bebida que reconforta y acompaña nuestros días. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.